Teníamos previsto que íbamos a tener un ataque de orugas importante para esta altura del año, hacia mediados y fines de febrero, y sin embargo no está ocurriendo. Si bien hay orugas en campo y se están haciendo algunos tratamientos, pero no es lo que se esperaba. Lo que llama la atención es la gran cantidad de controladores biológicos que hay en el campo, es decir, insectos que se comen a las orugas, y esto se está viendo con orugas que están parasitadas, por ejemplo, por moscas y también por chinches predatoras. Lo cierto es que las están manteniendo bastante a raya en esta última semana de febrero. Cuando una planta de soja se estresa no sale fácilmente del estrés, aunque después llueva, como ha llovido en algunos lados más de 50 o 60 milímetros. La planta queda estresada y la planta estresada es el mejor alimento que pueden tener algunas plagas como los trips y las arañuelas. Por lo tanto, las vamos a tener de visita en la soja hasta el final del ciclo. Mientras estén en las partes bajas de la planta, no nos vamos a preocupar, porque esas hojas las va a tirar de todas maneras porque las reutiliza. Cuando suban a la parte media de la planta o arriba, eso va a provocar que la soja pierda sus hojas tres, cuatro semanas antes. Y eso significa menor tamaño de grano, menor peso de los granos y menor calidad, por lo tanto, del cultivo. El maíz sigue el ataque de cogollera con una presión alta en materiales susceptibles, fundamentalmente, pero se ha mantenido ya hace más de un mes que la presión de cogollera se mantiene bastante alta, así que hay que monitorear permanentemente para evitar que dañe el cogollo, porque una vez metida allá adentro no hay solución. Hasta el año pasado, las espigas, sobre todo los materiales que eran tolerantes con genes VIP, no tenían daños de la oruga del choclo. Este año hay una alta presión de la oruga del choclo y hay daños en las espigas, aún en estos materiales que tienen los genes VIP, que antes eran absolutamente tolerantes a esta plaga. Siempre hay cosas nuevas. Sigue la chicharrita invadiendo los lotes. Se han efectuado algunos tratamientos sin buenos resultados, porque la chicharrita invade o reinvade permanentemente los lotes, así que es un año para ganar en experiencia, pero no para controlar la chicharrita en sí misma, porque sabemos bastante poco de ella hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.